Si tiene una industria importante Realmente no, hay bastantes formas de escribir un buen arte Si, total No, es el señor que representa Colombia Eso no es verdad, uno puede triunfar aquí en Colombia también, hay demasiado talento Yo creo que es el festival más importante para América Después del Vive Latino Pero yo creo que también falta Sería chevere, me gusta eso, lo nuevo que han hecho con las carpas Y que hay más carpas, pero creo que deberían no ser dos sino cinco carpas al mismo tiempo Había una vez una iguana con una cara de dos Te perdone yo, que te perdone Como si fuera yo el santo cachón Mira, hombre, hacete bla 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 Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a tener que llorar ¡F Mỹ,iance! ¡Viva a mi estés, simultáneos! ¡Viva! ¡Viva y ver! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Nosследón mim y obten... imágenes por los de voz El corazón marXito Enseñame tu tipo paraarte Enseñame el video Comentrilla Inséñame tu tipo para...